Hola, muy buenas. Todos recibimos impactados hace una semana la noticia de que había un spin-off en desarrollo que sería una secuela de Juego de Tronos protagonizada por John Nieve. Hemos esperado noticias de John Martin, pero ha sido Emilia Clarke quien nos ha confirmado que esto está en proceso. ¿Tiene algún sentido una secuela de Juego de Tronos protagonizada por John Nieve, interpretada por Kit Harington? Es la pregunta del millón, así que... ¡vamos con ello! ¡Suscríbete al canal! He publicado tres las semanas anteriores y la cuarta charla, que es la que iba a publicar esta semana, la publicaré la semana que viene. Porque la actualidad manda y tenía que hacer un vídeo sí o sí del tema John Nieve. Antes de todo, como siempre, un montón de avisos, que hacía muchísimo que no hace un vídeo normal. Y cuando estoy en una charla con un invitado, no me voy a poner a hablar de avisos. Lo primero, semana que viene, martes, tendremos el directo mensual de mi canal, hablando o respondiendo a vuestras preguntas, los temas que queráis, eso, el martes que viene. El lunes tendremos directo exclusivo especial para Patons y la canción continúa. Cuando se publique este vídeo al rato, tendremos la marrachada en la posada, el directo de YouTube abierto de la canción continúa. Que haremos un juego del polígrafo, de verdad y mentira, que será muy divertido. Eso, contenido próximo. Luego también, quería comentar que ayer fue el Día del Dragón, me habéis salido con una lista de dragones. De HBO sacó un póster espectacular de la Casa del Dragón y un montón de material de merchandising. Está todo en los terrenos, pondré el enlace debajo en la descripción. Y luego, otra cosilla más, el CESUS, Festival CESUS de Literatura, Ciencia, Ficción y Terror, que ya sabéis que tiene lugar en Avilés. Cada año hemos hecho, yo hace años, el primer año fue George Martin, yo di una presentación hace años con Eri Linda. Llevamos dos años haciendo podcast en directo de la canción continúa. Y este año también vamos a hacer un podcast en directo de la canción continúa en el Festival CESUS de Avilés. Va a ser el viernes 22 de julio por la tarde, viernes 22 de julio por la tarde, en el Hotel 40 Nudos. No sabemos la hora exacta, pero bueno, viernes 22 de julio, con él, 22 de julio por la tarde. El CESUS va a estar genial, Kai presenta su nuevo libro, vamos a tener también un podcast en directo el sábado en el mismo lugar de Regreso a Hobbiton, con Elia y con Paula Heréndiz. Va a estar también Mago, va a estar Evil Smile, bueno, va a ser una cosa espectacular. Solamente por concretar, si alguno de vosotros que estéis viendo mis vídeos queréis ir al CESUS, vais a hacer CESUS sí o sí, pero no tenéis alojamiento, mandadnos un correo electrónico a lacancioncontinuapod.com si no tenéis alojamiento, porque nos han ofrecido una serie de planes B para gente que resulta que no ha encontrado ningún tipo de alojamiento. Nosotros, pues por supuesto, recomendamos que os hospedéis de la forma normal, donde podáis, pero si nadie encuentra absolutamente nada, contactad con nosotros, porque a través de la organización, pues como yo también sabéis que soy vocal de prensa de la Sociedad Tolkien Española, a través de la Sociedad Tolkien Española nos han propuesto un tipo de plan B para la gente que no pueda asistir. Pero bueno, ya digo, yo de verdad os animo muchísimo a que vengáis al CESUS este año, creo que va a ser un festival histórico, un podcast de Regreso a Hobbiton, un podcast de la canción continúa, Kai presentando muchísimas charlas y actividades, hay muchos autores, viene Steven Alixen, el autor de Malad, viene Aracazo Serrano, autora de Neimheim, pero bueno, muchos autores internacionales, gente en el mundo de los videojuegos, el cómic creo que va a ser una cosa realmente espectacular, el tercer fin de semana de julio, está muy muy bien. Y por último, que no se me olvide, saludos a Adrián Pérez, que le prometí que lo haría, que me crucé con él por barajas cuando me dirigí a Menorca, que estuve de viaje el fin de semana pasado. Y nada, resta larguísima introducción, pero creo que hacía falta, hacía un mes casi que no he grabado un video de estos normales en mi canal. Pasemos al tema del video y por el cual estáis todos aquí. ¿Qué demonios pasa? ¿Cómo puede haber? ¿Tiene algún sentido un spin-off del Juego de Tronos que sea una secuela protagonizada por John Nieme? Bien, a las pocas horas de publicar el video, de revelar el video que publiqué la semana pasada, la charla con Alberto Rey sobre el tema de las series, el Juego de Tronos, su impacto, su legado, muchísimas series que tenemos ahora, el triunfo de los frikis, el abuso de la nostalgia, creo que es un video espectacular que casi no tiene visitas, pero es de las mejores charlas que he hecho en mi canal, Alberto Rey es de los mejores, por no decir el mejor, dirá que es el mejor crítico de series, al menos en España, pues salió la noticia, fíjate que con Alberto ya hemos hablado de los spin-offs de Juego de Tronos y a las 12 horas más o menos resulta que James Heaver escribe, yo estaba durmiendo a esas horas, que la HBO está empezando a desarrollar un spin-off de Juego de Tronos con John Nieme como protagonista, que sería una secuela y que sería interpretado ese John de esa serie por Kit Harington, lo cual pues ya nos da a entender que tendría lugar pues poco tiempo después o al menos no 40 años después del final de Juego de Tronos. Esa fue la primera información que teníamos, James Heaver publica eso, la noche entre el jueves y el viernes, cuando en Estados Unidos todavía es jueves por la noche, en España creo que eran las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Bien, en la noticia James Heaver dice que ni la HBO ni el entorno de Kit Harington ha dicho nada. Recuerdo que cuando salió la noticia, en ese momento, tras esa primera información de James Heaver en Hollywood Reporter, sabéis que antes estaba en Entertainment Weekly, sabéis que yo con James Heaver tengo su correo electrónico, le he entrevistado para el libro Todos los hombres deben morir, el libro con todos los secretos de Juego de Tronos, que hice un sorteo en mi canal hablando de ese vídeo, gracias a Penguin Random House España, la canción continúa, también hicimos un especial sobre ese libro y un sorteo, es el periodista del mundo que tiene mejores fuentes con HBO o al menos con la HBO vinculada a Juego de Tronos. Es un tipo con una credibilidad absoluta. Lo tengo que decir, no es que solamente que James Heaver tenga buenas fuentes en el entorno de HBO, el único periodista que está invitado a la producción y al rodaje de Juego de Tronos en las últimas temporadas, el único periodista que estaba en el sede de rodaje de Juego de Tronos la última temporada, invitado por HBO para escribir sobre ello cuando fuera a emitirse la serie, era James Heaver. James Heaver es que estaba en el sede de rodaje mientras John Niebuy mataba a Nerey Stargallion. Estaba ahí viéndolo James Heaver y, por supuesto, no dijo nada y no publicó nada hasta que salió la última temporada de Juego de Tronos. Bien, como digo, no solamente tiene unas fuentes buenísimas con respecto a la HBO, James Heaver tiene fuentes muy buenas con respecto a George Martin. Una de las mejores entrevistas que han hecho a George Martin en muchísimo tiempo, hace poco lo hemos mencionado en la entrevista que hizo a George Martin a Rea Anconda, el sonrón de House of the Dragon, que le hicieron Idris y Selena Elba, en el podcast que tienen Idris y su esposa Selena Elba, Xema Coupledon, y hicieron una entrevista muy chula, que salieron varios titulares, ponen el link debajo de los siete reinos. George Martin no suele dar entrevistas tan buenas, esta que digo, con los Elba estuvo muy bien, y seguramente la mejor entrevista anterior que le habían hecho es la entrevista que le hizo James Heaver para Todos los hombres deben morir. Es una entrevista que, a lo largo de todo el libro, vemos muchísimas declaraciones de George Martin hablando sobre el final de Juego de Tronos, sobre la adaptación, sobre los cambios de la silla respecto a los libros. He hablado en muchas entrevistas, en la cual, por ejemplo, confirmó que Stannis quemaría a su hija, cómo sería el Jodor Jotteror en los libros, confirmó que las tres grandes relaciones que hizo al HBO fue lo de Stannis, lo de Jodor, y lo de quién estaría al final sentado en el Trono de Hierro... En fin, todo eso fue una entrevista que hizo James Heaver a George Martin. Por eso digo que con James Heaver tiene muchísima credibilidad, y si él lo publica, para mí, no se va a tirar un triple, no se va a lanzar a la piscina si no tiene agua. Pero bueno, de momento solo había publicado James Heaver, nadie más lo había dicho, y en su noticia decía, esto solamente, en desarrollo, un spin-off de Juego de Tronos, que sería una secuela, con Keith Harington de protagonista, y que ni el HBO, ni el entorno de Keith Harington había dicho nada. Bien, horas después, Variety, que es otro medio diferente, que tiene muy buenas fuentes, que por ejemplo, con el tema de los anillos de poder, la serie sobre los anillos de Amazon Prime Video, ha sacado varias exclusivas, y tiene bastante buena información. Variety sacó una noticia diciendo que ellos confirmaban la noticia. Y no solamente decían que confirmaba la noticia originalmente dicha por Hollywood Reporters, sino que además, decían la noticia que los representantes de Keith Harington tardaron en responder, pero como que habían confirmado la noticia, o que daban a entender que la noticia era cierta, o que al menos no se habían negado a hacer comentarios los representantes de Keith Harington. Lo cual, ya colocaba a dos medios estadounidenses, dando esta noticia por cierta. Y ha sido hoy, hecho bien, a esperar hasta el jueves para grabar este vídeo, yo estoy esperando a lo que diga George Martin, y luego hablaré del tema, pero ha sido jueves, esta noche, cuando Emilia Clarke, ha sido entrevistada por la BBC, hablando de su nueva obra de teatro, y ha confirmado la noticia. Lo ha publicado en los terrenos hoy, tendréis también en el enlace en la descripción, pero a Emilia Clarke le preguntaban por el tema, y yo estoy seguro que el entrevistador pensaba que Emilia Clarke se iba a negar. Emilia Clarke dice, no, no, que esto es cierto, que esto es verdad, que lo ha hablado con Keith, con Keith Harington, que es amigo suyo personal, ha contado más veces que él es muy amigo personal de Keith, y también sea bien con Ross Leslie, con la actriz de Ygritte, así que decía que para leer un poco extraño, hacer escenas de cama con Keith, porque es amigo suyo, y conoce a su amiga al menos de Ross Leslie, de su esposa. Entonces, bueno, está por aquí haciendo cosas, pero bueno. Entonces Emilia Clarke, no, sí, sí, esto es cierto, me lo ha confirmado Keith, lo que yo os puedo decir es que este proyecto de spin-off, si sucede, Keith Harington está metido desde el principio, y contará con toda la aprobación de Keith Harington. Eso dijo Emilia Clarke, fue una... para mí es muy impactante que tengamos una confirmación, una fuente totalmente distinta sobre hecho. Hasta ahora habíamos tenido informaciones por parte de periodistas vinculados al mundo del HBO de las series. Ahora tenemos una actriz inglesa que no trabaja para el HBO, que está hablando de su obra de teatro, pero que le preguntan por el tema y lo cuenta. De hecho cuenta el entrevistador de la BBC que Emilia Clarke, como que después de decir eso, como que se ve en plan, ostras, he hablado demasiado, y dice, bueno, sí, si esto sale adelante, pues Keith Harington estará metido. Pero que ella había dicho, sí, sí, esto está en desarrollo, y como que luego se arrepintió casi de soltarlo. Luego viene la segunda parte de la entrevista, que, digo, está centrada en la próxima vez del teatro, que va a hacer la abone Emilia Clarke, que como sabéis, Emilia Clarke es actriz de la revista Argerian, y ella dice que no, que ella dice ya sonriendo, negó que fuera a aparecer en ningún spin-off de Juego de Tronos, lo cual, pues descartaba esta teoría loca. Yo he visto ya alguna miniatura en YouTube, y he visto algún comentario, de que el spin-off de este de Jon Nieve, pues tendría a Daenerys resucitada como coprotagonista, Daenerys resucitada por Kim Bara, sabéis que Kim Bara era la sacerdotisa roja que inventó la serie, que al parecer conocía el tema de la resurrección, que estaba convencida que Daenerys era Zorahai, y que, pues, como a Drogon se llevó el cadáver de Daenerys después de que Jon la matara, pues la llevaría hasta Kim Bara, no sabemos cómo, y Kim Bara le resucitaría, y empezaría ahí, pues, la nueva spin-off de Juego de Tronos, ¿no? Y no, Emilia Clarke lo niega, así que en este spin-off de Jon Nieve en desarrollo, Emilia Clarke ha dicho riéndose muy tajante que no, que su rol como Daenerys ha terminado, y que, pues, no vamos a verla como Madre de Dragones ya nunca más. Es una pena, porque creo que Emilia es una actriz maravillosa y una persona aún mejor, pero bueno, creo que me dio pena mucho cómo cerró su arco de la serie Juego de Tronos, pero me dio pena el cómo, no me dio pena el qué, como ya he comentado más veces en otros vídeos. El caso, esta es toda la información que tenemos, y ahora viene la parte de especulación, y la parte de explicar hasta qué punto tiene sentido hacer una secuela. Recordemos, este spin-off de Juego de Tronos es el primero que se dice que es una secuela, que tendrá lugar después del final de Juego de Tronos, y con Jon como protagonista. La información que tenemos hasta ahora, o que tenemos hasta ahora, eran declaraciones de Casey Blois, de 2017-2019, director de programación de HBO, en las cuales Casey Blois contaba que, siempre que le preguntaban, que bueno, que los spin-offs de Juego de Tronos, que estaban en desarrollo, recordemos, 2017-2019, son momentos previos a este, a los nuevos spin-offs que están en desarrollo ahora, es la era de los spin-offs cancelados, de los cuales he hablado muchas veces en otros vídeos, y Casey Blois hablaba de que todos estos spin-offs, de los cuales no sabíamos nada de ellos, más allá de forma oficial, el proyecto de la larga noche, el primer spin-off que fue cancelado, después robarse su piloto, y Casey Blois decía que todos estos proyectos, pues, tendrían lugar en el pasado de Poniente, y que ninguno iba a contar con los personajes de Juego de Tronos, dando a entender que no habría ninguna serie sucesora que tuviera lugar después del final de Juego de Tronos, dando a entender que la historia de Juego de Tronos marcaba un fin a una historia, y que esa historia no debía continuar, lo cual, por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Juego de Tronos es una adaptación más o menos parecida a la saga Canción de Hilo y Fuego, que recordemos, no está terminada, y que es obra de John Martin. John Martin, yo estoy bastante seguro que él jamás habría propuesto de forma inicial, un spin-off, una historia, que contara unas tramas posteriores a su saga de libros. Él, pues, firma con la HBO que la serie Juego de Tronos va a adaptar sus novelas, Canción de Hilo y Fuego, cuando él firma el contrato, 2005-2006, él, pues, pensaba que la serie adelantaría los libros, y que para cuando terminara la serie, pues, ya habrían publicado todos los libros de Canción de Hilo y Fuego. Él, en 2005, había publicado Festín de Cuervos, que iba a ser el cuarto libro de siete de la saga. La primera temporada se estrena en 2011, justo ese año. Había serie de Danza de Aragones, él puede imaginar que si la serie duraba ocho o nueve temporadas, bueno, esas ocho o nueve temporadas, ayer martín irá tiempo a terminar Vientos de Invierno y Sueño de Plavera. Sabemos que no fue así. Entonces, bueno, teníamos esta información. El propio Keith Harrington, hace año y medio, había declarado que, bueno, que no iba a hacer ninguna serie más de Juego de Tronos, que cómo iba a aparecer un spin-off. Realmente, nadie veía esto posible, pero, ya digo, todo lo que he contado antes, resulta que la noticia será largo. Vamos a intentar encajar las piezas del puzzle. En primer lugar, decir que el HBO ha cambiado. Y ha cambiado, de hecho, dos veces de estas declaraciones de Casey Blois, diciendo que no iba a haber ningún spin-off de Juego de Tronos con personajes protagonistas o con personajes de la serie original. Dando a entender que no había ninguna serie de Juego de Tronos que fuera una secuela, que tuviera lugar después de Juego de Tronos. ¿Cuál fue el primer cambio? Bien, el primer cambio es todos los cambios que se puso en la cadena en el verano de 2019. Después del final de Juego de Tronos, sabéis que es un final que no es bien recibido. No sabemos si a causa de la mala visión del final de Juego de Tronos o de cambios orgánicos en la cadena. Recordemos, AT&T había comprado Warner, que era la propietaria de HBO, en esa misma época. El caso es que se puso una serie de grandes cambios directivos en la HBO. Pero se menciona el libro que he mencionado alguna vez, este libro en el cual entrevista a George Martin, en el cual George Martin habla de los spin-offs cancelados y demás. Bueno, ese cambio en 2019 provoca que se cancelen los spin-offs anteriores en desarrollo, los spin-offs previos a 2019, incluyendo el proyecto Larga Noche, con la excepción del proyecto de House of the Dragon, que por aquel entonces tenía otro nombre, Red Gun o algo así, y ese proyecto no solamente no se canceló, sino que se aprueba, y no ya un piloto, sino una serie, al menos una primera temporada de 10 capítulos, que es House of the Dragon, que es la casa de Dragon, que estuvo rodando el año pasado y que, como sabéis, se estrena este 21 de agosto. Bien, eso fue el primer cambio. Además, en ese cambio en HBO, pues se cancelan los spin-offs anteriores, se aprueban los nuevos, y se pueden desarrollar varios spin-offs más, de los cuales os he hablado, como ya sabéis, en este canal. Está el spin-off de Corris Bellarion, de Los Nueve Viajes, que ha dicho el último que dijo Martin, que se va a titular La Serpiente Marina. Está el spin-off de Los Diez Mil Barcos, el spin-off central de La Princesa Nimeria. Está el spin-off central de Los Cuentos de Dan Kieff, que George Martin ha hablado muy bien de él, o de cómo está desarrollando el showrunner. Está también los spin-offs, que parece que al menos hay tres en desarrollo, dos parece bastante seguro, de animación. Uno de ellos, el más avanzado en su desarrollo, que estaría basado, tendría como protagonista el imperio de la GT, en el lejano esos. Y luego está también la serie de él. No es una serie, pensamos que es una serie, Hebert dijo al principio que es una serie, pero luego trajo la exclusión de que no es una serie, sino una obra de teatro sobre el torneo de Harrenhol. Habló sobre una serie sobre la rebelión de Robert, y más adelante matizó sus palabras, y dijo que era eso, una obra de teatro sobre el torneo de Harrenhol. Y luego esta parte, pues, un posible spin-off sobre el lecho de pulgas, que sonida que George Martin en su día había dicho, que le hubiera gustado hacer un spin-off, centrado en personajes del pueblo llano, que nos mostraran otra visión sobre la guerra, etc. Pues ese proyecto, al parecer, fue cancelado. Salvo proyectos como House of the Dragon, que son aprobados y se graban, etc. Hay muchos spin-offs en desarrollo que nunca ven la luz. De hecho, incluso el caso más claro es el que he mencionado antes, del proyecto de spin-off de la larga noche, se rodó incluso su piloto, se gastaron bastante dinero en ese piloto, más de 10 millones de dólares, y luego, pues, nunca se llegó a emitir esa serie. Así que, bueno, ese era el cambio, el contexto 2019-2022, pero en el 2022 ha habido un nuevo cambio con la HBO. Y es que, ya lo he dicho antes, AT&T compra Warner, AT&T, que es un gigante de la telecomunicación estadounidense, compra Warner, dentro de la compra de Warner está HBO, y lo que ha pasado este año en el 2022, que se ha aprobado la fusión de Warner-HBO con Discovery. Discovery Plus, Discovery, que algunos conocerán por sus vídeos y documentales y demás, realmente es una cadena de entretenimiento, muy potente en Estados Unidos, y que, al fusionarse a sus plataformas, quiere ofrecer mucho más contenido. La idea grande de AT&T, que es el dueño, de hecho, de Warner, y que es quien ha montado esta fusión, de Warner-HBO con Discovery, es crear mucho contenido. La idea de AT&T, que de ahí surgen también tantos spin-offs, de Juego de Tronos en desarrollo, es dar la idea de que la gente no tiene que ver una serie de HBO a la semana, o una, mejor dicho, una serie de HBO al mes, la gente no tiene que ver dos horas de HBO a la semana, sino que la gente debería estar consumiendo HBO de forma regular. Igual que mucha gente pone en Netflix todos los días y ve cualquier cosa en Netflix, Netflix sabemos que tiene muchísimo contenido, aunque poco contenido, es realmente de mucha calidad, pues, lo que quiere AT&T es seguir teniendo el HBO como marca potente, con contenido de absoluta calidad, haciendo las mejores series, pero que haya también muchísimo contenido, y que la gente consuma muchas más horas de televisión a través de HBO, semanalmente, incluso diariamente. Eso es la idea de AT&T, y ahí viene fusionarse con Discovery, a través de la Warner, para tener un catálogo tan grande, que ofrezca muchísimo contenido. Entonces, si se expande el contenido, pues también puede expandirse esta idea original de los spin-offs de Juego de Tronos. Claro, todo esto, ya digo, es muy impactante, porque yo, Martín, hace solamente dos meses, hablaba de los spin-offs de Juego de Tronos en desarrollo, y mencionaba los que he dicho antes, por supuesto, House of the Dragon, La Casa de Dragon, que se estrena en nada, en dos meses, el 21 de agosto, y luego hablaba de la serie de Coribellarion, de la serie de Nymeria, de los cuentos de Antier, y de los spin-offs animados. No mencionó nada del torneo de Harrenhal, de la obra de teatro. Entonces, en dos meses la situación ha cambiado, porque John Martín, creo que si hubiera, hace dos meses, hubiera habido una información, más tangible, sobre el spin-off de, sobre John Nieve, lo hubiera comunicado. Algo pasa en estos dos meses. Lo primero que tenemos que decir, es que, parece que esto está en una fase, muy inicial de desarrollo. Tanto las palabras de James Hibere, que es el primero que lo saca, cuando luego lo saca también Variety, y luego las palabras de Mila Krat, es todo, bueno, si esto sucede, si esto ve la luz, pues tendrá el apoyo, o estará con la base de Keith Harrington. Das la sensación, de que este proyecto, está en un estado muy, muy inicial de desarrollo. Es decir, que quizás, nunca llegamos a ver, nunca exista, este spin-off, esta secuela de Juego de Tronos, centrada en John Nieve. Eso es para que la gente, no crea que esto va a salir, año que viene. Esto, veremos si se aprueba, si se aprueba, un desarrollo, parece complicado, que sea hasta el menos, hasta el año que viene, o hasta, yo que sé, como prontísimo, diciembre de 2024. Si se lleva ya tiempo, trabajando en una serie, de los cuantos de Anki, es una serie de Corris, verán en una serie de Ni Media, series animadas, que este spin-off, adelante, a todos, y se anuncia el primero, realmente me sorprendería mucho. Ya digo, en el caso más, más vamos, más pronto, que la serie se anunciara, antes del final de año, que me parece muy improbable, el casting empezaría, en 2023, y posiblemente, el rodaje en 2024. Vamos, hasta 2025, me parece, en el caso más optimista, me parece muy complicado, que veiéramos esta serie, sobre ella en nieve. Pero bueno, eso no es tiempo, recordemos, House of the Dragon, se anuncia en 2019, se estrena en 2022, tres años. Es cierto que la pandemia, puede influir un poco, pero bueno, digamos que en tres años, si esto se ve en 2022, antes de 2025, es muy improbable, que veamos esto, si es que ve la luz. Ya digo, hay otras series, que seguramente lleven más tiempo, desarrollándose, que hemos ido a hablar de ellas, desde hace un año, desde hace año y medio, las otras series, que he mencionado, y que pues parece probable, que si se aprobaran, pues verían la luz, de forma, de forma anterior, al spin-off de John Wayne. Esto es lo primero, tiempos, calma, cautela, no es nada seguro, que vayamos a ver, este spin-off por pantalla. La segunda cosa, yo estoy bastante convencido, de que este spin-off, no es una idea original, George Martin. Me parece imposible, que George Martin, que ya está muy, involucrado, con muchísimos proyectos, que, está más metido, de lo que parece, en la casa del dragón, en la casa del dragón, y en estos tres spin-offs, él habla de las conversaciones, que ha tenido, con el showrunner, de los cuentos de Dan Kier, ha mencionado, también a los otros spin-offs, el tema del imperio de JT, etcétera, por supuesto, tiene que escribir, lientos de invierno, aparte es productor, de varias series más, en fin, no creo que, con lo liado, que está George Martin, y segundo, y más importante, porque sería continuar, una historia, que él había pensado, George Martin, tenía en su cabeza, un arco de John Nieve, que terminaba, como ya sabéis, yo creo, de forma similar, a como termina, en la serie de Juego de Troyes, y un John Nieve, que no termina, siendo el rey de Poniente, sino termina, en el norte, en el muro, y más allá, seguramente, como parte, de la guardia de la noche, claro, esto supone, dar una historia, a John Nieve, que él no había creado, la pregunta es, ¿John Martin autoriza esto? Vamos a intentar responder esto, yo, esto ya, no tengo información, bueno, os voy a dar una pizca de información, que yo tengo, pero que no tiene que ver, directamente, con John Nieve, con John Martin, diciendo que así, esta serie, yo lo que os puedo informar, lo que os puedo contar, que esto lo sé de fuentes muy buenas, es que John Martin, tiene un gran aprecio personal, de amistad, con los actores, niños de juguetronos, que son los niños Stark, y John Nieve, meto en ese saco, y también, seguramente, incluiré a Emilia Clarke, pero que él, quiere muchísimo, porque ha estado, muy pendiente de ellos, ha estado con ellos, desde sus castings, en 2009, desde la grabación, del piloto, en todas las celebraciones, de los Emmy, tiene una relación, muy, muy buena, con Sophie Turner, con Emilia Clarke, con el que se deja este bride, con Kit Harington, con Emilia Clarke, también con Peter Dinley, seguramente, supongo que también, aunque no estoy seguro, con, pues, con Elena Healy, la actividad de Cersei, y con Nicolai Costa Valdau, pero los niños Stark, los actores de John, Aria, Sansa, Bran, son sus absolutos, niños queridos, sus ojitos derechos, les tiene muchísimo, aprecio personal, y John Martin, es una persona muy leal, esto también es una información, que tengo de muy buena tinta, John Martin es muy amigo, a sus amigos, John Martin es muy fiel, a las personas que siente que le apoyan, o que al menos cree que le están ayudando mucho, por ejemplo, con él y Linda, pues siempre, siempre que le preguntan a él sobre George, dice que George no se puede haber portado mejor con ellos, lo han hecho multiplicamente en muchas entrevistas, pero John Martin es una persona muy leal, que muy, muy de los suyos, y que protege a los suyos hasta el final, entonces, con la información de que John Martin quiere mucho, muchísimo, que les, no son, no sus hijos, pero considera como sus sobrinitos, muy queridos, a esto, a los niños actores de Juego de Tronos, los niños que en 2009, se convirtieron en estrellas mundiales, a ser protagonistas de Juego de Tronos, y han estado una década, con el proyecto Juego de Tronos, hasta el final de la serie, en 2019, yo creo que John Martin, quiere mucho a los niños actores, y eso incluye a Kit Harington, y John Martin es posible, que como también es muy leal, fuera incapaz de decirle a Kit Harington, no hagas esta serie, porque si Kit Harington, él, su entorno, un equipo de guionistas que conozca, han dicho, mira, vamos a hacer una historia sobre John Nieve, creemos que hay potencial para contar una historia de John Nieve, después del final de Juego de Tronos, que sus aventuras más sea el muro, quizás los otros no han sido del todo derrotados, quizás podemos conectar la parte mágica de John Nieve, que a mí me parecería lo más interesante, conectar la parte de Targaryen, o su fusión de sangre de los antiguos dioses, y sangre de Targaryen, John Nieve es un personaje único, quizás es el mayor protagonista de toda Canción de Llegui y Fuego, porque es el único protagonista de la saga, el otro sería Brinden Ríos, que tiene la sangre de Targaryen, y la sangre de los primeros hombres, la sangre de los antiguos dioses, la sangre de Stark y la sangre de Valyria, la sangre que te permite dromar dragones, y la sangre que te permite ser un cambio a pieles, y comunicarte con los arcianos, John Nieve es único al recibir estas dos magias, estas dos sangres, John Nieve podría tener los sueños proféticos de la casa Targaryen, y podría tener las visiones de los Stark, conectadas con los arcianos, John Nieve es un cambio a pieles, es un warg, es capaz de meterse en la piel de su lobo wargo, pero también en la serie es capaz de montar a un dragón, John Nieve tiene un potencial único como protagonista, por la parte mágica, va a ser el carisma o no del actor, que nos puede gustar más o menos, yo creo que si Kit Harington, su entorno, un guionista, quien sea la propia HBO, quizás la nueva dirección de HBO, guionistas vinculados a la dirección de HBO, le han presentado a Kit Harington, un proyecto con potencial, y Kit Harington ha sido quien se lo ha dicho a George Martin, lo ha dicho George, me haría muchísima ilusión hacer esto, sabéis las reacciones que tuvo el final de Juego de Tronos, sabéis como a nivel personal me afectó mucho el final de Juego de Tronos, por cómo me afectó tras una década en este proyecto, que es el mayor de mi vida, nos darías la oportunidad de hacer una serie de esto, tú no tendrías que estar involucrado, ser una historia independiente, ideada por HBO, protagonizada por mí, no seguiría el canon de canción de Hielo y Fuego, pero dame una oportunidad para ver si te gusta, dame una oportunidad de presentarte unos guiones, unos pilotos, a ver qué te parece esto, y George Martin, que no lo haría por dinero, porque ya es inmensamente rico, George Martin por esta lealtad, yo creo que es capaz, podría ser, que le hubiera dicho que sí. Reitero, lo dejo muy claro, esto es una suposición, la única información que digo, yo os puedo contar, es que George Martin es muy leal a los suyos, y quiere mucho a los actores jóvenes de Juego de Tronos, con los cuales ha vivido una década muy cerca de ellos. Puede que George Martin diga, lo siento mucho, esta es mi historia, mi historia, la historia es Canción del Fuego, la habéis adaptado a Juego de Tronos, yo ya perdí el control de la serie, la serie hizo lo que quiso, no quiero que continúes esa historia. Puede que George Martin haya dicho que mucho, pues quiero mucho a Keith Harrington, quiero mucho a los niños actores, pero lo siento mucho, no, la historia se ha terminado, y se acaba aquí. Viene ahora otro melón que quiero abrir. ¿Hasta qué punto George Martin tiene control creativo sobre los spin-offs de Juego de Tronos? Sabemos que George Martin firmó un gran acuerdo con HBO, un acuerdo de 100 millones de dólares, 80, 70, 60, más de 100 millones, no sabemos las cifras, pero unas cifras bastante importantes para, como parece así, como renovar su colaboración con HBO para que George Martin estuviera involucrado en los spin-offs de Juego de Tronos. Sabéis que George Martin dijo, lo comenté en el libro que mencioné antes, que hablaba de los cambios de HBO y la trayectoria de HBO en los últimos años, en el cual George Martin hablaba de spin-offs de Juego de Tronos cancelados, que George Martin decía que HBO empezó a lanzar spin-offs de Juego de Tronos en desarrollo entre los años 2017 y 2019, en los cuales los showrunners no habían leído los libros, no conocían su universo y que George Martin estaba impactado porque si él quería que se hiciera una serie sobre su mundo, quería que le hicieran personas que conocieran muy bien su universo y que hubieran leído los libros y demás. Entonces, cuando George Martin hace estas declaraciones y habla del tema, da la sensación de que ahora sí, con el nuevo contrato que ha firmado con HBO, ahora sí, George Martin más o menos puede tener un cierto control creativo sobre los spin-offs de Juego de Tronos. De hecho, sabemos que es George Martin el que le ofrece a Ryan Condal el puesto de showrunner de House of the Dragon, de la Casa del Dragón. Es decir, George Martin eligió a dedo, así fue, quien debía ser el showrunner de la Casa del Dragón, de House of the Dragón, y la HBO lo aceptó, y como ya sabéis, Ryan Condal es el showrunner del primer spin-off de Juego de Tronos que se estrena en poco más de un mes. George Martin tiene la sensación de que tiene bastante control creativo, pero ¿tiene poder de veto? Si George Martin dice esta serie no se hace, la HBO no hace esta serie, es una cosa que dudamos. Yo creo que al final llegaría en algún tipo de entendimiento cordial. Si George Martin se opone en rotundo a una serie, no se haría, pero si George Martin está dudando, si sí o si no, puede que la HBO le diera el brazo a torcer. No lo sabemos, repito, no sabemos exactamente el poder de veto de George Martin si la HBO quiere hacer un spin-off de Juego de Tronos, centrado en John Nieves, de forma un literal, no sabemos si George Martin podría vetarlo. Quizás George Martin no podría vetarlo, pero HBO se negara a hacerlo si eso pusiera en rotundo. Pero como he estado diciendo hasta ahora, quizás a George Martin le ha cantado la sireña, le ha cantado su queridísimo Kit Harington, pues es incapaz de negarse. Estoy ahora lucubrando, como digo, tengo muchísimas ganas de ver qué dice George Martin de este tema. Ya digo, lo publiqué en los Sete Reinos cuando salga la noticia, quizás en 10 años que llevo escribiendo noticias, más tiempos y cuando, cuando en el pasado remoto hacía noticias de tecnología y videojuegos, invitaría a Mobile World Congress para hablar de tecnología y entrevistaba a jefazos de Microsoft y demás en épocas remotas, es la noticia más sorprendente que yo he escrito nunca. Así que digo, tengo muchas ganas de ver qué dice George Martin sobre el tema. He grabado este vídeo hoy, pues dando un tipo de pronunciación a ver si George Martin decía nada, la fecha de relación a este vídeo no ha dicho nada, creo que más probable que hable de este tema hablará pues del nuevo póster de la Casa del Dragón, ya habló el viernes, o sea, a las horas de la noticia el blog de George Martin, un artículo que yo no había escrito él, hablaba de la nueva espada a fuego oscuro que ha sido a la venta y que bueno, pues también tendréis la noticia debajo en la descripción. Pero no se ha pronunciado el tema. Pero bueno, tenía que sacar este vídeo y por eso os lo estoy contando tal y como lo veo. Pero bueno, otro tema que quería comentar. Cuando saca la noticia de James Heaver menciona que dice esto abre la noticia de un spin-off de Juego de Tronos centrado en John Nieves, dice abre la puerta a que salgan en la serie o que tengan series propias personajes como Sansa Stark que interpreta por Sophie Turner, Arya Stark que interpreta por Missy Williams, Brienne de Tarth que interpreta por Wendolin Christie. Bien, eso no confirma en absoluto que en esa serie van a salir Arya, Sansa y Brienne o Bran siquiera o cualquier personaje que está ahí trabajando en Juego de Tronos. Es una cosa que James Heaver dice que si la HBO aprueba un spin-off de John Nieves pues por qué no va a aprobar o un spin-off de Arya o un spin-off de Sansa o un spin-off de Brienne o estos personajes van a aparecer ahí. Pero es una elucubración por parte de James Heaver. Lo que dice es que este spin-off abre la puerta a otros proyectos. Pero para que eso suceda tiene que pasar algo clave y que resona con lo que decía Emila Clark que os comentaba hace 20 minutos. Emila Clark dice yo no quiero volver a ser la analista herreria. Mi ciclo ha terminado. Para que haya un spin-off sobre Arya con Macy Willis del protagonista o para que Arya salga en el spin-off de Kit Harington para que salga Sansa Sophie Turner para que salga Wendelin Christie cualquiera de estas actrices tienen que aceptarlo. Y después de haber estado una década con Juego de Tronos un pelín menos por parte de Brienne es posible que no quieran volver a esos roles. Es posible que no quieran quedarse anquilosados. Es posible que vean un futuro como actrices por delante más luminoso, mejor si se alejan de Juego de Tronos y hacen otros proyectos diferentes. No lo sabemos. Una de las respuestas a por qué Juego de Tronos por qué HBO decía hacer una secuela sobre Jon Nieve cuando a priori nos parece mucho más interesante una secuela centrada en Arya Stark es es que igual Macy Willis no quiere ser más Arya Stark y no vas a poner a otra actriz a hacer de Arya Stark. ¿Qué vas a hacer? Un Arya Stark con 40 años con una actriz que sea muy diferente a Macy Williams No. Si haces un spin-off de Arya Stark tiene que ser Macy Williams al menos la Arya Stark que conocemos nosotros. Si Macy Williams no quiere hacer un spin-off sobre Arya que es una información que no sabemos por la HBO no va a hacer un spin-off sobre Arya aquí se va a hacer una secuela sobre Jon Nieve porque Keith Harrington como ha dicho Mila Clark Keith Harrington está en el proyecto desde el principio está en la base del proyecto este proyecto se hace con la aprobación con el beneplácito con el apoyo de Keith Harrington que es Jon Nieve en Juego de Tronos y aquí yo al menos me pregunto es que igual Keith Harrington piensa que no va a tener una gran carrera como actor al margen del Juego de Tronos que no le ilusionan los proyectos que le ofrecen fijaos que está en Marvel fijaos que sale en Die Eternas va a ser el Caballero Oscuro va a ser de Ine bueno no ver tan muchos spoilers de Die Eternas pero bueno digamos que tiene un papel bastante interesante en el futuro del universo cinematográfico de Marvel pero igual eso no le convence igual eso no le gusta y dice no mi papel vital es Jon Nieve quiero seguir siendo Jon Nieve en el futuro del Juego de Tronos e igual este planteamiento pues Sophie Tarren o Missy Williams a quienes yo considero mejores actrices también a Wendor & Christie mejores actrices que Keith Harrington mejores intérpretes pues ellas pueden decir pues no yo mi carrera por delante va a ir por otros lugares y no quiero pues hacer más el papel de Arya el papel de Sansa o en el caso de Wendorin el papel de Perrier es un comentario sobre el tema así que digo no hay tan en el futuro confirmado que vayan a ser las actrices y es solamente una ilucubración por parte de James Heave desde luego si has abierto la veda para que haya un spin-off de Jon pues ahí puede haber un spin-off de otros personajes otra cosa no sabemos el tono del spin-off de Jon vivimos en un mundo en el cual Warner que es la propietaria de HBO pero también del universo DC va a hacer una secuela de Joker que va a ser un musical después de que la primera película de Joker con Joaquin Phoenix ganador del Oscar tuvo muchísimo éxito al menos desde luego ganó el Oscar a la mejor película a mejor actor y fue bastante aplaudida por la crítica la secuela va a ser un musical que no tiene absolutamente nada que ver quizás la secuela de Juego de Tronos en el spin-off por lo que sea por Jon Nieve hombre no diré que es un musical pero igual tiene un tono muy diferente al de Juego de Tronos no sabemos nada las informaciones son muy escasas pero bueno ya digo que cautela y que no sabemos el tono y la última cosa que quería decir antes de terminar el vídeo más allá de reiterar que bueno que mucho cautela y que esto si sale como mínimo hasta 2025 no creo que lo veamos y que es probable que es posible que este proyecto nunca vea la luz tengamos claro que el HBO ahora mismo lo he mencionado en el vídeo pasada pero quiero reiterarlo HBO está viendo ahora como el panorama de las series ha cambiado estamos en el mundo de las streaming wars también lo comentamos mucho en el vídeo con Alberto Rey el mundo de las series ha cambiado HBO sigue ganando muchos premios muchos emis pero han entrado nuevos actores a la palestra en el mundo de las series como es Disney Plus como es Amazon Prime Video y Netflix está muy potente el precio super día de abonados el último año etcétera y lo que decía James Criber en su artículo que tiene mucho sentido es que HBO puede ver como resulta que a Disney le ha funcionado muy bien sacar productos como The Mandalorian ahora como V1 proyectos como Wandavision como Loki proyectos en los cuales personajes de grandes franquicias van en solitario haciendo series haciendo películas en solitario y funcionan bastante bien Wandavision fue muy aplaudida por la crítica The Mandalorian fue una serie bastante aplaudida si no por la crítica al menos por el gran público Obi-Wan ha sido bastante más irregular pero bueno al final ha gustado la gente el caso es que dice ostras a Disney le funciona muy bien coger un personaje de una franquicia de la franquicia Los Vengadores de la franquicia Star Wars sacarla de forma propia y que ese personaje tenga una serie con sus guiños con sus cameos de otros personajes de su mundo y que funcione muy bien ¿por qué no voy a hacer yo esto en una franquicia como la que tengo yo como es Juego de Tronos con personajes tan queridos que Warner Bros ha con videojuego de como una especie de Smash Bros y Sakari está como uno de los personajes cuando saca en Westworld guiños a Juego de Tronos cuando en Space ya saca guiños a Juego de Tronos si Juego de Tronos es de las marcas más potentes de Warner ¿por qué no vamos a explotarla de forma individual? yo creo que los tiempos han cambiado yo creo que HBO se ha dado cuenta de que la competencia es feroz de que Amazon Prime Video tiene mucho dinero de que Disney T Plus tiene mucho dinero de que Netflix va a seguir sacando muchísimo contenido de que las cadenas tradicionales AMC Fox van a seguir sacando sus Better Call Saul sus The Walking Dead series de mejor o peor calidad series que igual pues algunas tienen mucho éxito otras tienen menos éxito pero igual las ve mucha gente la HBO se da cuenta de que el panorama es mucho más competitivo y mucho más duro que el que tenía en 2017 2018 2019 cuando ha sido durante una década el rey de las series cuando Juego de Tronos se estrenó no había absolutamente nadie que se le ocurriera toser a Juego de Tronos pero el trono no es que se haya quedado vacío es que ahora mismo hay muchísimas series que quieren por optar ese trono y HBO o más bien Warner o más bien incluso quizás la AT&T se han dado cuenta que están contenido necesitan contenido y contenido que sea fiable y que funcione por eso cancelaron la serie de la larga noche que era una incógnita y fueron a lo seguro la danza de los dragones la casa de Targaryen dragones fuego y sangre política una historia conocida toda la historia aparece en fuego y sangre vamos a lo seguro pues con John Nieve van a lo seguro no sabemos si la serie va a ser buena o no si tiene lugar lo que sabemos es que la semana pasada Juego de Tronos se convirtió en el tema de conversación de cine y series más hablado del mundo dos años después cuando hasta ahora por ejemplo estaba haciendo Stranger Things que su cuarta temporada a mi para mi no me sorpresa me ha gustado mucho resulta que ojo que la gente va a hablar de Juego de Tronos que la gente está deseando hablar de Juego de Tronos que la gente no se ha olvidado de Juego de Tronos más aún cuando vas a tener dos meses en la casa del dragón meter la dinámica mundillo Juego de Tronos a ellos les viene muy bien yo había quien decía bueno esto solamente lo saca HBO como un falso rumor para que se hable de House of the Dragon con la excusa de John Nieve porque en un artículo sobre un espino de John Nieve tienes que mencionar que bueno que esto es una cosa en desarrollo pero lo que es seguro es que la casa del dragón Juego de Tronos se estrena en dos meses no esto es un proyecto que está en desarrollo en una fase muy embrionaria que puede que nunca haga luz pero esto es una realidad esto no sabemos si lo veremos por pantalla pero ahora mismo hay ejecutivos del HBO que están estudiando un protoguión una biblia de esta serie igual dentro de dos semanas desaparece igual dentro de dos semanas George Martin dice que no que esto lo ha cancelado igual dentro de siete días James Heber dice el proyecto no va a ver a luz porque han visto que no encajaba muy bien pero al menos hoy es una realidad y quiero despedirme con esto de verdad tras una despedida que me está seguiendo un poco larga no sabemos si va a suceder un spin-off de Juego de Tronos una secuela centrada en John Nieve pero tiene sentido no tiene sentido para continuar la historia del personaje quedado por John Martin sino que tiene sentido porque Warner quiere crear más contenido quiere competir con HBO digo quiere competir con Amazon con Disney con Netflix con las cadenas tradicionales y la mejor manera que tiene a día de hoy el universo Warner de competir con estas cadenas que están produciendo tantísimo contenido del universo Marvel del universo Star Wars del universo Stranger Things del universo La Casa de Papel el juego del calamar el Señor de los Anillos The Boys Invencible todos los proyectos de Prime Video todas las demás series nuevas que van saliendo la mejor forma que tiene Warner de competir con Tello es con Tello original y el contenido original de Warner más popular es DC muy lastrado por más decisiones tomadas el mundo Harry Potter muy lastrado por la figura de J.K. Rowling y el mundo Juego de Tronos que no tiene ninguna mancha salvo su final y si encima podrían intentar solucionar el final de Juego de Tronos creo que es un cóctel perfecto creo que le encaja mucho y creo que tiene sentido desde el punto de vista empresarial no desde el punto de vista creativo narrativo que el HBO esté empezando a desarrollar un spin-off una secuela Juego de Tronos centrada en Johnny Lee y nada más muchas gracias por ver el vídeo muchas gracias por ver el vídeo y muchas gracias por compartir los vídeos muchísimas gracias por suscribiros al canal salud especiales a los nuevos suscriptores reitero próximo martes 28 de junio directo mensual de mi canal aquí que sabéis que siempre hago directo respondiendo a vuestras preguntas el 27 de lunes tenemos directo para Patton exclusivo para Patton donde la canción continúa y esta noche cuando se publique este vídeo vamos a rachar en la posada también reitero festival Cersus Avilés el mayor festival de literatura fantasía ciencia ficción y terror que es totalmente gratuito que va a ver va a ver un podcast de Rerosa Júpiter en directo de la canción continúa en directo Kai presenta su nuevo libro en su nuevo libro La sombra de Dreynard va a estar Maglos va a estar Evil Smile va a tener lugar tercer fin de semana de julio en Asturias en Avilés si queréis ir y no encontráis ningún tipo de alojamiento mandadnos un correo electrónico a la cancioncontinuapoz arroba gmail.com porque estamos trabajando en un posible alojamiento para aquellos que no encuentran nada a estas alturas porque queda un mes para el evento pero bueno tenéis que estar ahí honestamente o sea fijaos Kai Maglos Evil Smile Elia un podcast de Rerosa Júpiter en directo un podcast de la canción continúa en directo para los fans de la Tierra Media y los fans del Mundo de Hielo y Fuego no va a haber un mejor evento este año combinado de ambas cosas va a ser en Asturias dentro de un mes de verdad os animo encarecidamente a que vayáis 22, 23, 21 de julio 3 de fin de semana de julio de verdad os anima muchísimo a que vengáis y con Ibi aquí dormidito que me está mirando mucho me despido nos vemos la semana que viene que tendremos vídeo el jueves una charla con mi amiga Stivaliz sobre política en Juego de Tronos de casi dos horas que es bestial y otras charlas que he hecho en marzo y el martes directo así que bueno con esto nos vemos la semana que viene adiós